Las actividades que en diferentes puntos del estado se realizan a través del programa desde los grandes teatros del mundo, el Festival Internacional Cervantino subsede en Cuautla y las presentaciones del New York Jazz All Stars son compartidas por Manuel Cepeda, subsecretario de Cultura en la plática que sostiene con Abril Dávila en Voz es Jóvenes, viernes 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.